¡Saludos! Pues como comentamos el otro día, vamos a probar otros auriculares nuevos. Vamos a ver unos Xiaomi inalámbricos y a ver qué tal funcionan. Sabéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un link a Amazon, por si los queréis comprar. Y también en el apartado de comunidad tendréis un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre estos auriculares y lo responderé en el vídeo de impresiones finales, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver hoy el desempaquetado y las primeras impresiones de estos auriculares. De acuerdo, pues como siempre vamos a empezar con el desempaquetado. Y señoras y señores, con todos ustedes los Xiaomi Airpads Mi True Wireless Basic. Pero antes que nada vamos a ver algunas características. Y es que tienen unos 10 metros de alcance y tienen una batería de 43 mAh. Tienen un tiempo de carga de 1,5 horas y duran aproximadamente unas 4 horas. En este envai está bien sobre unas 150 horas. Tienen Bluetooth 5.0 y tienen estos perfiles para conectarse a diferentes códecs, como vemos aquí. HFP, A2DP, HSP y AVCRP. Como vemos aquí tienen un puerto de carga, tienen Bluetooth 5.0 y tienen un diseño independiente wireless. De acuerdo, pues ahora vamos a hacer un cortecito por aquí y vamos a ver qué contiene la caja. Aquí vemos que no tenemos nada más. Y aquí tenemos la cajita esta. Aquí tenemos las instrucciones. Aquí tenemos algunas almohadillas. Y poco más. De acuerdo, pues ahora vamos a ver la caja. De acuerdo, pues vamos a quitar el plastiquito este. Ha suena bastante bien. Y vamos a ver qué contiene la caja, que deben ser los auriculares. Como vemos aquí los tenemos. Y si nos fijamos aquí dentro, estos metales son lo que haría que se cargaran nuestros auriculares. En la parte trasera tenemos un conector que parece micro USB 3.0. Algo que estoy viendo es que no incluye ningún cable USB para poder cargarlos. Así es que tendremos que hacer uso de alguno que tengamos por casa. De acuerdo, pues cada uno lleva un plastiquito, los cuales vamos a quitar ahora. Muy bien. Vemos que esto es un botón. En el próximo vídeo explicaré exactamente cómo funciona. Y cómo se sincroniza a un smartphone. Quitamos también los plastiquitos para los contactos para la carga. Y hacemos exactamente lo mismo con estos auriculares también. Vamos a quitarle el plastiquito. Y quitamos el del puerto de carga. De acuerdo, pues así es como quedarían. Veo que aísla bastante. Aprieta bastante. Si acaso probaré otras gomitas de estas. A ver cuál es la que mejor me pueda funcionar. E iremos probando más sobre estos auriculares. Como sabéis también tenéis un link a Amazon por si los queréis comprar. Y un link a eBay también por si los queréis comprar también en esta plataforma. ¿De acuerdo? Pues vincularlos a un smartphone es muy sencillo. Vamos a utilizar este Redmi Note 7 como ejemplo. Aunque es lo mismo con cualquier iPhone o iPad también. Con sistema operativo iOS. Buscamos la opción Bluetooth. Entramos a ella. La activamos. Y aquí nos detecta ya el izquierdo. Pulsamos sobre él. Y lo tenemos. Le damos permiso. Y se emparejará. Ahora pulsamos el derecho. Pulsamos aquí. Y también se emparejará. Y ya tenemos los dos emparejados. Y aquí tendremos pues alguna información también. Podemos utilizar el audio del teléfono. El audio multimedia. Y compartir contactos también. Y aquí tenemos pues el nombre de los auriculares. Para responder las llamadas es muy simple. Pulsamos un momento así. Y para colgar la llamada. Pulsamos un segundo. Y se colgaría tan fácilmente la llamada. Para empezar la reproducción de la música. Es tan simple como pulsar un momento. Y si la queremos parar. Pues pulsamos otra vez. Para acceder al asistente. Sea Siri o sea el de Google. Simplemente pulsamos dos veces. Y empezaría el asistente como veis. Volvamos a intentarlo. Pulsamos dos veces. Y ahí tendríamos. Vamos a probarlo también con el otro. Y ahí tendríais. Así que así de fácil es. De acuerdo. Pues la música que he utilizado. Primero el Darkness of the Edge of Time. De Bruce Springsteen. Un disco grabado a finales de los años 70. Muy buena calidad de grabación. Tenemos guitarra. Tenemos batería. Tenemos bajo. Tenemos órgano jamón. Tenemos piano. Y tenemos saxofón. Este disco pues me ayuda mucho. A poder ver la calidad de los medios agudos. Y graves de estos auriculares. Otro disco que también utilizo bastante. El Rumors de Fledwood Mac. Es un disco muy similar al que hemos comentado antes. También con temas más rockeros y más pop. Un disco electrónico que utilizo mucho. Es el Violator de Depeche Mode. Es un disco con sonidos sintéticos. Que me ayudará a poder escuchar la calidad de los graves. También los medios y sobre todo los agudos. Para ver cómo suenan. He incorporado dos grabaciones nuevas. Que es una es Obertura de Tchaikovsky. La 1812. Grabado por Telar. Con una compañía norteamericana. Con una grabación y una producción espectacular. Interpretada por la Sinfónica de Boston. Y donde al final hay unos cañones. Donde se pueden comprobar perfectamente la calidad de los graves. Agudos y medios. Es una grabación espectacular. Y con una calidad de sonido muy muy buena. Otra grabación es Southcon. Y se llama Blossom of a Silent Spring Silent Night. Que es una grabación. Empieza con unos instrumentos de cuerda. Pero a partir del segundo 12. Empiezan a surgir unos graves. Donde se puede comprobar la extensión de los graves que dan los auriculares. Llegan a ser muy profundos. Muy suaves. Luego llegan a subir. A bajar. Y la verdad es que dan un efecto muy curioso. Y otro tema que he utilizado es de música céltica. Es de la compositora Locker Lorena McEnnis. Y se llama The Always. Está grabado en el disco en vivo. Desde París y Toronto. En este podemos comprobar la espacialidad del sonido. La separación estéreo. Y sobre todo al final. Pues podemos ver la calidad de los agudos. Debido a los aplausos. Podemos ver si son de muy buena calidad. O realmente los interpreta de una forma muy falsa. Muy bien. Pues ahora vamos con las preguntas. Y Pablo del Morel me pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Pues más o menos le he hecho unas 3 horas aproximadamente. ¿Y qué cargador recomiendo? Pues un cargador que tengas de cualquier móvil. Sea tipo USB 3.0. Y podrás cargarlo sin ningún problema. No es necesario que sea ningún cargador en especial. Realmente no necesita ningún amperaje alto. Con cualquiera te puede ir sin problemas. Guía Mona nos hace dos preguntas. ¿Cumple sobradamente con la relación calidad-precio que nos acostumbra Xiaomi? Sí y no. La verdad que los materiales de construcción son muy buenos. La calidad del auricular está bien hecha. La calidad de la batería es buena. El sonido no es malo. Repito, no es malo. Pero he encontrado algunos defectos que voy a contar luego. También nos pregunta Guía Mona. ¿Son cómodos ajustándose al oído? A mí no me han ido bien. De la auricular izquierdo se me salían constantemente. Y he estado haciendo ejercicio un día. Y he notado que del sudor se resbalan mucho. Y también el hecho de estar caminando para arriba o para abajo. Pues por el tiempo se empiezan a descolgar un poquitín por ahí. Y tienes que ajustarlos. La verdad que para mis oídos no se ha acostumbrado bien. Pero eso es muy relativo. Porque cada uno tiene la forma de la oreja de una forma diferente. Diego Rodríguez nos pregunta algo muy importante. ¿Tienen buena calidad el sonido? Bueno, pues vamos a verlo ahora. De acuerdo, pues empezamos por ejemplo hablando de los agudos. Para mi gusto no son nada naturales. Son muy similantes. Llegan incluso a cansar. Incluso ecualizándolos llegan a ser un poco falsos. No es que tenga mal sonido, como he dicho antes, repito. Pero estos agudos la verdad es que quedan demasiado marcados. Y quedan a veces un poco como desagradables. Sobre todo en metales. Notas que tienden a exagerar mucho. Y es algo que no debería ser así. Por otra parte, los medios son muy buenos. Tienen mucha presencia. Se oyen muy bien. Incluso las frecuencias más altas de los bajos llegan a sonar muy claro. Cosa que no había conseguido discernir en muchos auriculares hasta ahora. Y por esta parte también están muy bien. El apartado graves o bajos, pues también muy bien. Tienen buena profundidad de bajos. Llegan a ser explosivos cuando toca. Pero no llegan a actuar cuando no es necesario. No es como estos auriculares que oyes los graves sí o sí completamente de todo el rato. Y boom, 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 boom. Son los auriculares que cuando toca sonar el grave actúa. Y lo hace con buena presencia. Pero no llegan a ser cargantes. He encontrado algunos problemas. Uno es que, por ejemplo, cuando cambias de canción entre una y otra. Sea reproduciéndose la música de forma constante o pasándola con los botones. Pues existe un salto. Cuando empieza la nueva pista, empieza, hace un parón y sigue ya con un trozo más adelantado de la pista. Algo que no debería ser así y que la verdad es bastante molesto. Para mí han sido bastante incómodos. Y ya os digo que de esta parte se me salían y los tenía que poner y ajustar bien. Porque si no, no había modo de que se escuchasen correcto. Si los giraba así me perdía lo que son los agudos. Si no se escuchaban bien los graves y se llegaban a salir. Y ha sido una experiencia bastante incómoda. En esta parte no me sucedía tanto. Pero ya os digo, cuando he hecho alguna vez ejercicio, pues del sudor se llegaban también a resbalar. Por el mismo hecho, pues son bastante difíciles de poner. Tienes que ponerlos ahí, ajustarlos, intentar enroscar. Y no son muy fáciles de ponerse. La verdad que tienes que estar un poquitín ahí. Y para mí es un poco más molestia que otros. Por ejemplo, estos de aquí de Apple para mí. En un momento los pongo y no se me salen. Otra cosa que pude probar y es el micrófono. El micrófono es algo pésimo. Es un sonido enlatado, muy chillón y con muy poca potencia. Una cosa que me ha gustado es que son bastante potentes. Tienen un sonido bastante fuerte. Y con que los utilices, pues a lo mejor a la mitad del volumen, pues te va a sobrar seguramente sí o sí. Otra cosa que he notado es cuando estás escuchando música y estás utilizando el teléfono al mismo tiempo. Interactuando entre diferentes aplicaciones. Pues hay como unos pequeños microcortes o interferencias que hacen que sea molesta la escucha. Algo que no debería ser así tampoco. Algo que me ha gustado es que son muy fáciles de sincronizar con cualquier dispositivo. Sea iOS o Android, como habéis podido ver antes. La duración de la batería es muy buena. A mí me ha hecho unas 3 horas, 3 horas y media, como he comentado antes. Y la velocidad de carga no es nada alta. Ya que es una batería muy pequeña. Algo que no me ha gustado es que no incorporan el cable USB dentro de lo que es la caja. Y debería, de hecho, pues tenerlo. Porque es algo que se va a utilizar sí o sí. Otra cosa que me ha gustado es la construcción. La cajita está bastante bien hecha. Es de plástico, pero no es un plástico malo. Y los auriculares también están construidos con el mismo plástico. Pero se notan que es de una calidad bastante buena. No es algo que notemos que sea bastante mal hecho. Incluso cuando cierra la tapa tiene un efecto que hace que se agache enseguida. Y por esa parte, pues está muy bien. De acuerdo, pues esto es lo que he encontrado de estos auriculares. Si me ha dejado algo, pues me lo comentáis en la zona de preguntas. Y os lo responderé enseguida que pueda, ¿de acuerdo? Os recuerdo otra vez que en la zona de descripción del vídeo os dejo el enlace a Amazon y a Ebay por si los queréis comprar. Tanto en compra fija como en subasta por Ebay. Y ya solo me queda, pues daros las gracias por haber estado ahí. Si me das un me gusta te lo agradeceré. Si lo comportas con tus amigos y redes sociales, pues ayudarás a que el canal vaya creciendo. Y cuando te suscribas, pues no olvides activar la campanita. ¿De acuerdo? Pues un saludo.